¡Suscríbete al canal! Así que mirá, mirá quién me traigo, ¿no? Y arranco un poco esa pregunta, o sea, bien literal, ¿no? Uno diría Marketplace, publico, vendo, y se acabó. Y lo que tengo que hacer es tener una buena cantidad de stock y preocuparme por responder las preguntas, pero no es tan así. Depende cómo lo mites. Y depende del tipo de vendedor que seas y de lo que estés buscando, ¿no? La realidad es que vender no es complejo. Yo todo el tiempo estoy diciendo eso. Vender en Mercado Libre, vender en cualquier Marketplace, no es difícil. Lo que es difícil es vender siendo rentable y cumplir con la promesa de venta, ¿no? Básicamente, ahí hay como dos temas muy a tener en cuenta, ¿no? La realidad es que vos tenés, viste que esto de... Yo digo esto que es como el fenómeno de la cancha de padre o el parripollo totalmente fue... Acá no fuimos con el ámbito profesional, no fuimos al carajo, ¿no? Pero es como la cancha de padre y el parripollo. ¿Qué pasa con la cancha de padre? Uy, mirá, están abriendo muchas canchas de padre. Tal es negocio, vamos a abrir una cancha de padre. ¿Qué pasa en el Marketplace? Vos mirás el éxito de otro. Bien, entonces cuando vos mirás el éxito de otro, es fácil entender lo que puede llegar a funcionar. Entonces vos decís, es más, todo el ecosistema está pensado para eso. Vos pensás herramientas como Numimetrics o como RealTrends. Están pensadas para ver qué es lo que vende el otro y ir a sacar de la venta. Es terrible la dinámica. Pero eso es fácil, entender qué es lo que vende el otro y venderlo es fácil. Lo que te mete es en una pelea de eficiencia muy grande porque yo quiero sacar salida a vender lo que vos estás vendiendo o tengo que tener mejor entrega o mejor costo o mejor propuesta porque si no, ¿por qué me vas a comprar? Lo cual hace que tengas que ser muy eficientes y construir el negocio para atrás. Y la otra parte es ir a tratar de entender qué es lo que está buscando la gente que no está en el Marketplace, que esa por ahí es un poquito la parte más difícil. Bien, y aparte por ahí también dividir un poco el tipo de vendedor. Yo soy uno fanático de detrás del algoritmo y he escuchado muchos episodios de sellers que sentás. En general, una cosa cuando sentás un seller de este tipo, bueno, tipo importador, distribuidor, sentado arriba de mucha profundidad producto y otra cosa es el seller que multimarca, donde por ahí está atopeado en precios, de estrategias diferentes. Me parece que ahí también es una linda oportunidad para trabajar, ¿no? Sí, pero tiene que ver con eso. Bueno, básicamente el seller grande, el importador, el distribuidor es el tipo que se puede meter a vender en catálogo. Y ahí el desafío está atrás, ¿no? Es decir, ¿cómo entrego? ¿Cómo logro costos? Y es fácil, ¿qué vendés? Y vendo, ¿cuánto se venden estos vasos? Y se venden 10 millones. Bueno, yo puedo vender 50.000. Esto, es un negocio de operación y de eficiencia. Y el emprendedor o el comercio chico o el retail chico tiene que ir más al long tail, ¿no? Porque estar en la pelea del producto de alta rotación es complejo. Y acá hay un dato que la gente pasa por alto, pero que es muy importante. Aproximadamente, sacando las categorías que por ahí son más competidas, la cantidad de estanterías que está digitalizada está en un 15, un 20%. No es que eso. Y vos te metés en un importador de librería, juguetería, o azar, lo que quieras, seguramente el 80% no esté digitalizado. O sea, imagínate la oportunidad de negocio que hay todavía de desarrollar nuevos productos. El negocio del pequeño retail está ahí en meter en Mercado Libre o en el marketplace que quieras lo que todavía no se está vendiendo. Sí, por ahí que estamos hablando por ahí de operaciones que no tienen, ¿no? De departamentos, roles y demás. Como que van aprendiendo a medida que se van metiendo, ¿no? Pero es el 80%. A nosotros no nos pasa, de repente, a ver, te hablo de las dos visiones. Nosotros tenemos la visión detrás del algoritmo, que es la visión de la comunidad. Es una comunidad de más o menos 100.000 vendedores. Después tenemos la visión de la consultora, que tenemos más o menos 600 clientes, entre 600 y 800 clientes activos. Más la visión de la parte de formación, que tenés otros 3.000 alumnos por año. La realidad es que sacando los que están muy avanzados, que por ahí te lo encontrás más en marcas de moda, que están muy departamentalizados, que tienen marketing, publicidad, contenidos, etcétera. El resto no encontrás tanto departamento. Encontrás equipos de e-commerce de dos o tres personas que hacen todo. No hay tanto departamento. Ahí hay una imagen que por ahí uno se hace, se ha pasado sin prender fuego a ninguna marca, y vos de repente te sentás y decís, che, qué lindo vamos a trabajar con esta marca, y te sentaste y atrás andó, ¿entendés? Sin presupuesto y con seis meses para autorizar cada cosa. Lo cual no es tan fácil. A ver, nombraste 600 y pico de clientes en mi pequeño Milbrans, en la consultora. ¿Cómo es trabajar con esos equipos que decís, bueno, mirá, me pusieron uno a cargo, te das vuelta, tienen diseño, tienen proceso, o sea, me pusieron sin querer 10 personas a cargo, o me comunico con 10 personas, y aquellos que son dos, o sea, de tu lado. Nosotros lo que hacemos es, siempre nos adaptamos a la estructura y a la velocidad del cliente. Es como una máxima que tenemos, que vamos a la estructura y a la velocidad del cliente. Entonces, si de repente te viene una marca que tiene brand manager, tiene un gerente de marketing, tiene alguien de performance, tiene alguien de marketplace, tiene alguien de e-commerce propio, con cada uno lo primero que hacemos es setear objetivos, setear necesidades, che, donde nosotros como consultora o como agencia te agregamos valor, ahí somos como muy obsesivos de decirte, che, ¿cómo te agregamos valor? Tenemos una matriz de impacto-esfuerzo y le ponemos foco a lo que tiene que impactar. Cuando viene Marta, por decirte, Marta que te dice, quiero vender más al mercado libre, le decimos, bueno, a ver, Marta, ¿qué te falta? Te falta analítica y te creamos un reporte específico para tu negocio, para que tengas información para tomar decisiones. Entonces, tenemos lo que nos permitió, nosotros, y acá es algo interesante que pasa en el mundo de la consultoría, ¿no? Cuando vos sos boutique, cuando vos sos una agencia muy chica, una consultora chica, lo que necesitas es crear como mucha masa crítica. Entonces, hay determinados tipos de clientes que no puedes atender. El que es chiquitito no lo puedes atender porque decís, ¿qué le doy a él? Y cuando vienen clientes muy grandes, te terminan absorbiendo toda la estructura. Nosotros en un momento tomamos la decisión si queríamos ser una consultora boutique o una empresa de consultoría y nos convertimos en una empresa de consultoría y al tener tanto equipo, verdaderamente tenemos mucho equipo, somos más de 60 personas, pool 100%, y con mucha inteligencia artificial, mucha tecnología, muchas cosas puestas, podemos modularizar todo. Entonces, podemos atender desde el vendedor que solo quiere un reporte de velocidad de consumo o quiere una auditoría de campaña hasta la empresa que quiere que le hagamos hasta la descripción de puestos. Entonces, al poder, es como un lego, es como un gran lego que los adaptamos a cada cliente. Y yo creo que es un gran desafío que necesitan las empresas de e-commerce de hoy, ¿no? De que, bueno, che, ¿cómo te adaptás vos a mi estructura y cómo no me das un servicio empaquetado? Bien, te contaba que yo vengo muy del palo cerrado del e-commerce, o sea, catálogo grande, multimarca, operación voluminosa. Imagino cuando vos agarrás un cliente así o le das un cliente así, ya tienen recorrido, o sea, ya tienen un producteca integrado, ya tienen publicación, ya vienen con el timing de vender, a eso voy. ¿Qué son las cosas que ves que se sorprenden a la hora de decir, bueno, venimos con procesos, venimos con experiencia? ¿Dónde ves que ahí esa marca que ya tiene cultura de vender es tu valor? Cuando empezamos a hacer mucho doble clic, nosotros tenemos algo que no sé si está bueno, yo creo que tiene que ver con cosas mías que son para ver en terapia, pero nosotros somos una empresa que no nos enfocamos en lo que funciona. Siempre estamos mirando lo que no funciona, ¿no? Entonces, de repente, viene una marca grande que te dice, yo tengo todo armado, y vas a ver los números y de repente, sí, tenés todo armado, pero hay 98% del tráfico que lo estás perdiendo, ¿bien? Y te empiezas a entender por qué estás perdiendo tráfico. O tu volumen de devoluciones es altísimo, o tu pérdida por no recuperar los productos que te vinieron de vuelta es altísimo, o tus procesos te llevan el triple de tiempo de lo que te deberían llevar. Entonces, cuando viene la marca grande y vos te empezás a meter, o no la marca grande, el experto, ¿bien? Porque eso es una pregunta, no una pregunta, esta cosa de que, che, ok, yo soy re grande, tengo la operación andando, la tengo re clara, a ver, ¿qué me vas a hacer? Esa pregunta, esa mirada está siempre, ¿no? De, a ver, ¿con qué? ¿Dónde me vas a agregar valor? Y ahí es donde, digamos, la dinámica que rompe un poco esto es la velocidad y la agilidad que nosotros tenemos como consultoros para conectar puntos que no están conectados. ¿Bien? Entonces, hay un laburo de inteligencia comercial que generalmente las marcas no tienen, que tiene que ver con entender qué es lo que no funciona rápidamente. Entonces, hay como, digamos, los tres ejes fuertes son, o los cuatro ejes, primero, lo primero que vos tenés es tráfico que perdés, que estás recibiendo, que no estás capitalizando. Ahí hay una oportunidad gigante de marcas o empresas grandes que vienen y te dicen, che, tengo una operación súper andando, pero están perdiendo tráfico que podrían vender. Hay un problema gigantísimo, muy gigante, en disponibilidad de productos, productos que se suspenden o por mal cálculo de velocidad de consumo o por mala supervisión. Se pierden las acciones comerciales. Hay procesos que, por adaptarlos y por adaptarse a la empresa, de alguna manera, terminan siendo dos o tres veces más lentos de lo que debería ser. Entonces, cuando vos te metés ahí en el fondo y empezás a ver lo que no funciona, hay 200.000 cosas que funcionan. Entonces, cuando vos empezás a llevarle a la empresa el problema verdadero y le decís, mirá, acá está el problema y este problema sale tanta plata, te empiezan a decir, ah, ok. ¿Dónde surge todo esto? Es que la industria de la consultoría se, en realidad, y con esto algunos me van a putear un rato, no sé si el tono de tu podcast permite este vocabulario. No hay tono, no hay tono. Es que la realidad es que el 80% de las consultoras lo que dan es capacitación en cuotas. ¿Bien? Dan capacitación enmascarada de consultoría. Hay pocas consultoras que verdaderamente hacen la diferencia. De todo el mercado son cuatro o cinco las que hacen la diferencia. La realidad es que la mayoría está enfocada a transferir capacitación en formato de consultoría. Entonces, la marca, cuando vos le querés enseñar algo, que ya sabe, te dice, eso ya lo sé. ¿Bien? Entonces tenés que profundizar un poquito más y meterte al fondo y tratar de entender ahí verdaderamente cuáles son los problemas que la marca no está resolviendo. Siempre hay cosas. Vos sabés que dentro de todos los ámbitos, cuando empiezas a bucear, hay 300.000 cosas no resueltas. Y cuando hay cosas no resueltas, hay oportunidad de mejora. Y si hay oportunidad de mejora, hay valor incremental, las cosas funcionan. O sea, vos venís laburando en e-commerce desde antes del boom del e-commerce, ¿no? Sí, hace rato. Y Milbrans nace en pandemia, por lo que veo en fechas y demás. Milbrans, en realidad yo vengo de hacer otra, nosotros con mi ex socio formamos otra consultora, que tuvo un par de años, agarró la pandemia, la pandemia pasaron cosas y ahí hay una división societaria y ahí nace Milbrans. Bueno, ¿y qué es lo que le aportás a esa nueva visión, digamos, más independiente? Y justamente en ese boom de ventas digital, ¿qué es lo que considerás que ahí pudiste hacer lo que quisiste? Escala. Escala. Escala y la posibilidad de darle al cliente que no tiene que comprar todo el paquete, sino que puede comprar lo que necesita arreglar y puede comprar hoy y mañana no y después volver a comprar. Entonces, de alguna manera, nos convertimos en una empresa muy ágil, que es de alguna manera lo que tienen que tener todos, ¿no? Esa agilidad. Nosotros no le transferimos al cliente nuestros problemas de costo, si tenemos que pagar sueldos o no, es un problema nuestro. Si el cliente tiene que venir a comprar y solamente lo que quiere es que vos lo ayudes a planificar, no sé, la demanda que va a tener en los próximos seis meses, por más que en un país como el nuestro es muy complicado, o solamente quiere una auditoría para entender cómo está haciendo sus cosas, nosotros podemos hacerlo. Y le damos diez clics más adentro de lo que normalmente se hace. Verdaderamente llegamos al fondo de los problemas. Y ahí es donde terminás armando una comunidad para atacar por ahí contenido más global, la consultoría para, es decir, trabajar, ¿no? Más intensivamente con un cliente, ¿es así? Sí, porque en realidad lo que terminó pasando es que la gente siempre de alguna manera quiere que lo ayude, ¿bien? Hay uno que va a hacer una pregunta en una de dudas, otro que va a hacer un mail, otro que va a hacer un café y otro que va a hacer seis años de consultoría, ¿no? Lo que entendemos es que hay que ser flexibles a ese modelo, flexibles a la comunidad, flexibles a los vendedores y también contribuir y dar, ¿no? Y tampoco sobredimensionar las cosas. A veces tiene que ver mucho con eso. Mirá, yo armé un podcast básicamente porque, no sé, 20 años trabajando en tecnología, en e-commerce específicamente y en pandemia la necesidad fue salir, ¿no? Decir, bueno, vamos a explorar Chile, explorar Uruguay, y demás. Después uno va conociendo cada ecosistema, ¿no? Y la primera llamada que tenías con alguien en frío, a ver, el orgullo estaba ahí, el ego estaba ahí, se rompían dos minutos, decían, bueno, ¿quién carajo sos? Tendrás 20 años, no te conozco, tú. Todo lo que más acabás de contar de experiencia en Argentina, esa Victorinox, acá no la necesitábamos. Entonces un poco el podcast nació para decir, bueno, vamos a conocer el ecosistema, vamos a empezar a charlar con quienes lo arman y demás. Entonces digo, contaba un poco tuyo, o sea, que tiene mucha más trayectoria de episodios y demás, qué satisfacción este video por ese lado, ¿no? De conocer nueva gente, de ampliar un poco esa red. Bueno, esto yo lo digo siempre, el podcast para mí tiene razones muy egoístas. Es para mí. Es para mí. Lo uso para conocer gente, conozco muchísima gente, lo uso para aprender de cosas que por ahí uno ve de afuera y de repente vos estás hablando con alguien y te está contando de dónde salió tal idea o tal promoción y vos decís, guau, y aprendés un montón y en el proceso compartimos con la comunidad, ¿no? Pero verdaderamente, en realidad el podcast nace del live de Instagram que fue en pandemia, estaba aburrido en casa, dije, ¿qué hago? Y el primer live estaba yo y 15 amigos diciéndome, ¿qué haces en Instagram hablando boludo? Y así arrancó y de repente empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer y la verdad que es un espacio el mundo del e-commerce tiene gente muy grosa, verdaderamente gente muy grosa y gente que está todo el tiempo desafiándose con cosas que no existen, cosas que inventan, no hay cosas nuevas, no alguien dice no porque tenía que resolver cómo integrar esto con esto, que no existía la integración, por ahí terminó laburando con el integrador para hacerlo o inventando dinámicas o resolviendo cosas en el aire, entonces la realidad es que estás charlando con gente muy grosa, con mucha inventiva, con mucha actitud emprendedora, con mucha tolerancia al fracaso, a la frustración y la verdad que yo aprendo un montón de cosas y verdaderamente nada, me lo disfruto mucho. Bueno, no te terminé de contar que uno crea esta herramienta como una herramienta de construcción de marca como para de repente romper en free y decir ah, te escuché y de repente a nivel comercial tienes cero impacto, es más construcción de marca, llamarle, generar amigos y demás, mi pregunta es cómo manejás el desenfoque que genera todo esto, porque decís todo el tiempo estoy yo también conociendo nueva gente y demás, que te cuentan cosas y te apasionan y la verdad es que a veces no te alcanza el día para conocer gente. No, más o menos, yo tengo una metodología es bastante particular, esto lo leí, no me acuerdo en qué libro, hace mucho tiempo. Lo que trato de hacer es de alinear las entrevistas o los invitados o todo lo que tengo que hacer a las problemáticas particulares del Q. Entonces, de repente, por ejemplo, para nosotros este Q fue un Q mucho de el desarrollo de un programa que tuvimos de de Growth Marketing, el desarrollo de Milbrans como agencia, porque particularmente nosotros somos una consultora de venir en agencia, entonces, las entrevistas que grabamos durante este Q son generalmente de marcas más relacionadas con la publicidad, con el marketing, todavía son episodios que no salieron, pero algunos por ahí sí un turno, ya me pierdo un poco la agenda, para acá ni Jack Moore, Chiqui, nada, un montón de marcas. Entonces, lo que trato de hacer es de yo formarme como un tema en la cabeza. Entonces, para mí, para mí, Q3 y Q4 de 2023 es Branding, Performance, Marketing. Entonces, todo mi día se trata de eso. Si no, estás de un lado al otro y te vuelves loco, ¿no? Bien. Dejame hacer otra pregunta a un muy, muy argentino, ¿no? O sea, este podcast se escuchan, por suerte, en toda Latinoamérica, porque tenemos problemáticas comunes en todos nuestros países. Y, preguntarte un poco cómo viene Mildurans, digamos, desenvolvido en Latinoamérica, porque básicamente Mercado Libre, e-commerce, experiencia, es útil en todos los mercados. Así que, bueno, ¿cómo es un poco? Mira, al ser una empresa, nosotros arrancamos como una consultora, primero, de empresas, después nos fuimos viniendo en una consultora especializada en Marketplace. Mercado Libre tiene presencia en todas las regiones, es el Marketplace número uno de toda la región, o sea que, de la mano de eso fuimos desarrollando digamos, la consultoría de Mercado Libre como servicio principal y arriba de eso le montamos un montón de servicios. Lo que nos hizo es, digamos, facilitar muchísimo el desembarco en México, en Chile, en Colombia, en Perú. Estamos en toda Latinoamérica, tenemos clientes en todos los países, estamos creciendo cada vez más, bueno, particularmente por las condiciones de país, con más foco en el exterior, cada vez más, pero básicamente salvando las distancias encontrás, o la coyuntura local, encontrás desafíos similares en toda la región. Algunos un poquito más desarrollados, otros un poquito menos, pero bueno, vos te vas a Perú hoy y en Perú están por ahí en un estadio más inicial, en Chile están más avanzados, en México tienen más problemas de multiplataforma o competitividad, pero más o menos los problemas son similares. Así que, no, desde Miloas estamos en todos lados con foco a full exterior, los mercados por ahí que tenemos más afinidad son Chile, Uruguay está creciendo mucho, Chile y Uruguay y ahora con foco en Perú. Yo por ahí que dicen que la salud del e-commerce de un país depende de cuántos marketplaces tienen y si están todos más o menos armónicos, ¿coincidís con eso? Yo creo que los marketplaces son parte de la estrategia que vos tengas en tu e-commerce, no son todo, son una parte de la estrategia. Y vemos que cuando, por ejemplo en Argentina donde tenés el 80% del mercado libre, las operaciones son como más simples, también son más dependientes. En Chile por ahí que ya estás en Palabella, con Ripley, o algún mercado libre, empieza un poquito más la complejidad pero da un poquito más de tranquilidad de continuidad de negocio. Yo creo que la salud mental de los e-commerce managers depende más de cuánto más marketplaces haya porque pasa esto de que el marketplace a veces es complejo controlar todo, y de repente por ahí te suspenden la cuenta y quedaste súper descolocado, después la destrabas y la historieta. Yo creo que veo que cuanto más marketplace haya mejores para para el negocio o para la marca. Gracias Mariano por pasar un rato conmigo, por pasar por el podcast, por llenarme de contenido. Muy bueno, Martín, lo que estás haciendo. Verdaderamente nosotros tenemos una visión detrás del algoritmo de hablar con los sellers de charlar un poquito y de meternos en la realidad de las marcas. Tu enfoque hacia plataformas, mercados y todo, me enganché mucho cuando empecé a escuchar el podcast, así que un placer estar acá. Para mí, demeanar. O enano. ¡Gracias!